Señores, momento histórico. Callar de Bleu San Luis entrando al patio de Montifepa Poguo. Señores, para que ustedes vean que la unión hace la fuerza. Todos somos uno. Cagá Montifep. Cagá de Bleu San Luis, todos son uno. Bleu San Luis entrando al cagá de Montifepa Poguo. Al patio de Montifep. Fin de amor, papá. Fin de amor, papá. Fin de amor, papá. Señores, vemos a Manolo Criminel sabiendo lo que realmente sabe hacer. Papá, fin. Papá y Cryogén. Papá, baila. Papá, baila. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí la unión hace la fuerza momento histórico gaga san luis en el patio de monto y fue demostrando que todos somos uno que no hay discordia no hay guerra no hay nada gracias a mi señor estamos aquí en el patio de monto y fue para poco o señores pero hay para que ustedes vean que no hay dos no hay tres somos todos uno todos somos de un solo gaga movimientos gestos en la casa sin temor alguno dime bro dime bro abro sin temor estamos activos estamos activos estamos activos que para mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos a activo! ¡Venga a ver el chocillo! ¡Venga a ver el chocillo! ¡Vamos a activo, madre! ¡Rondeando a gente de mi niña! ¡Hoppa! ¡Vamos a activo, madre! ¡Vamos a activo, madre! ¡Rondeando a gente de mi niña! ¡Rondeando a gente de la casa! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Señores, Cagá San Luis, en la Casa, como siempre llevándonos alegría y aportando a nuestra cultura en general. En el nombre de Dios, Padre y Espíritu Santo. Están muriendo porque son bendiciones, se los va a ayudar. Entonces, Tamás, pues ya no hay que dar un nuevo aquí. Es por motivo, para que ustedes sepan, que eso es para que las autoridades nos tomen en cuenta de la cultura. Porque el gadaro quiere como que hay una cosa que no está dentro de la cultura. Y el gadá es una cosa que viene desde los ancestros de África y del clavo. Y estamos aquí hoy para que la autoridad de la República Dominicana entiendan que el gadá es una cultura afro-africana y ahora viene a pasar a ser dominicano. En antes eran los haitianos que hacían gadá. ¿Verdad? Ahora mismo que el gadá se puede dar como nosotros los dominicanos. Y este país está ligado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.